Hola queridos amigos, padres apoderados y docentes de la educación. Porque en Chile necesitamos una educación de calidad, para los niños más vulnerables traemos metodologías activas e innovadoras que involucren el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Por lo cual nuestro equipo trabaja arduamente para generar herramientas tecnológicas, transformando todo este conocimiento en nuevas formas de educar. Acompáñanos a sembrar todas estas habilidades virtuales y generar una red de conocimiento para nuestros niños y niñas de Chile. Educafu, Fundación Educando para el Futuro. Fundación Educando para el Futuro.